Hola amigos bienvenidos al canal, en este vídeo vamos a ver la derivada de una función paramétrica que es esta función que tenemos aquí, x igual a 8t sexta y y igual a 2t elevada al exponente quinta más t entre 4 y recordando de los vídeos anteriores que si no han visto se los dejo aquí en una lista de reproducción, esta es la fórmula que necesitamos para derivar una función paramétrica que es la derivada de y con respecto de x va a ser igual a derivada de y con respecto de t dividido entre la derivada de x con respecto de t, así que aplicando esta fórmula en nuestra función paramétrica obtenemos lo siguiente, donde tenemos que derivar la función y con respecto de t en el numerador, por eso tenemos la derivada con respecto de t de nuestra función y 2t elevada a la quinta más t entre 4 que es esto que tenemos aquí y a eso dividirlo entre la derivada de x con respecto de t donde nuestra función x es esta, por eso escribimos en el denominador la derivada con respecto de t de 8t sexta que es esto que tenemos aquí y ya que sabemos que tenemos que hacer aplicando nuestras fórmulas de derivación obtenemos lo siguiente, que la derivada del numerador nos quedaría lo siguiente, este primer término se trata de una función potencia que para derivarlo tenemos que tomar el exponente y multiplicarlo por la base que nos quedaría 5 por 2 y nuestra variable t queda elevado al exponente que se tiene en este caso 5 pero siempre se le va a restar la unidad, es decir menos 1 y a eso le sumamos la derivada con respecto de t de t entre 4, ahora tomemos en cuenta que este t sobre 4 es igual a tener 1 cuarto multiplicado por t y cuando tenemos un número constante multiplicado por la variable a la cual queremos derivar el resultado siempre va a ser ese número constante y en este caso sería 1 cuarto así que sumamos más 1 cuarto y ahora eso lo dividimos entre esta derivada y la derivada con respecto de t de 8t sexta que es una función potencia, nos resulta esto porque nuevamente tomamos el exponente y lo multiplicamos por la base 6 por 8 y la variable t queda elevado al número que se tiene en este caso 6 y siempre se le va a restar la unidad por eso tenemos este menos 1 y ya que realizamos la derivada tanto en el numerador como en el denominador ahora sólo tenemos que realizar las operaciones que tenemos aquí para simplificar nuestro resultado, obteniendo lo siguiente, en este caso 5 por 2 es igual a 10 y nuestra variable t quedaría elevado al exponente 5 menos 1 que es 4 y a eso le sumamos 1 cuarto y eso lo dividimos entre 6 por 8 que es 48 y la variable t quedaría elevado a 6 menos 1 que es 5, así que la derivada de y con respecto de x es igual a 10t cuarta más 1 cuarto sobre 48t quinta y así es como se encuentra la derivada de esta función paramétrica. Si les gustó este vídeo háganmelo saber con sus likes, suscribiéndose al canal y compartiendo todos estos vídeos. Gracias por verme y yo los veo en el siguiente vídeo. ¡Bye!